El sector empresarial no está de acuerdo con la reforma hacendaria propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, especialmente en el sentido de que paguen mayores impuestos quienes ganan más, pues eso podría traer como consecuencia el incremento del comercio informal, declaró Octavio Jiménez, presidente de la Coparmex en Jalapa. La carga fiscal no sigue siendo, como lo vemos ahorita en la reforma hacendaria, que va a seguir como año tras año cargada hacia los empresarios. Creo que ya es justo que sea repartido entre todos los mexicanos. Si todos trabajamos tenemos que pagar impuestos, pero muchos trabajan y no lo pagan. Por ello dijo que los empresarios presentarán una iniciativa al Congreso donde plantean la aplicación del IVA generalizado entre un 8 y 10%. Por su parte, la población jalapeña mostró desinformación ante la nueva propuesta de reforma. Pues la verdad es que tendría que conocer bien la reforma completa, porque bueno, en base a eso no podría dar una opinión solamente con esa información. Y como no la conozco de forma completa, no sabría el contexto. Muchos afectados en todo esto. Realmente nos desconocemos o desconocen todo el porqué, por el motivo de que igual la prensa y los medios están distorsionando y así. No hacen una buena política, mija. ¿Por qué? Porque la buena política, de facto, ellos hacen su política a favor de su bolsa. Lo que sé es que quitaron dos impuestos y subieron el ISR también. Y pues yo creo que, mira, ahorita te lo pintan todo muy rosita, pero creo que esta semana salen las leyes secundarias de la reforma y pues hay que esperar a ver qué dicen, ¿no? La reforma hacendaria deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso Federal en el transcurso de esta semana y posteriormente será enviada al Senado para su revisión. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.